de la pandemia. Seguimos con más en conexión de análisis entrevista, vamos a pasar a analizar este conflicto bélico en Europa Oriental, esta invasión de Rusia a Ucrania, los perfiles de los líderes en el conflicto a veintiún días de que inició el perfil de Vladimir Putin, cómo está actuando la comunidad internacional, y también el temor del incremento de ataques, y sobre todo, qué más nos espera con esta situación Jorge Silva, economista del CIDE, y también analista de nvnoticias.mx, está listo con nosotros, adelante Jorge, buenas tardes. Hola, qué tal, Jorge Luis, cómo están, buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues a ver, échanos, échanos todo el análisis completo, hasta donde vamos en estos veintiún días de ataque, digo, de entrada, es lamentable siempre las guerras, bueno, pues la parte funesta, son la pérdida de vidas humanas, y sobre todo de gente inocente, pero ante esto, bueno, pues hay perfiles, y los perfiles de los participantes de Putin, de Zelensky, el propio Joe Biden, cómo está actuando la comunidad internacional, adelante Jorge. Así es, Jorge, mira, veintiún días del inicio del conflicto, un conflicto que nos ha traído a nivel mundial, trastorno tanto para la paz, estabilidad, y sobre todo miles de muertos, miles de muertos inocentes, millones de personas refugiadas, hoy sacaban un dato, por ejemplo, que en veintiún días, había una salida del país de Ucrania de más de tres millones de habitantes que tenía, los cuales están siendo refugiados o desplazados hacia otros países, vemos un conflicto donde las tropas rusas están atacando indiscriminadamente a la población civil, hospitales, colegios, infraestructura civil, centrales nucleares, etcétera, justo ahorita estaban reportando un ataque a un teatro que refugiaba civiles, por lo tanto, es una consternación a nivel internacional de lo que está pasando en el conflicto. El día de hoy también, por la mañana, el embajador de la Unión Europea en México, junto con todos los aliados de los Estados miembros, mandó un comunicado donde se ve la fortaleza o la unión que tienen y también para reducir drásticamente la dependencia energética de la Unión Europea hacia Rusia, es decir, siguen las sanciones económicas con respecto al conflicto. Pero como bien lo comentabas al inicio, hay dos perfiles. El primer perfil para analizar del presidente Zelensky, un perfil donde aparece en la escena pública, Ucrania es un país que probablemente no esté en el radar de muchos, pero aparece en la escena pública con un perfil de una resistencia feroz, de una resistencia donde resalta el valor de los ucranianos y un liderazgo que está agarrando con una sensibilidad hacia el pueblo y hacia la comunidad internacional que está sintiendo todo el respaldo. Hoy precisamente comentabas con respecto a Biden en Estados Unidos, el presidente Zelensky manda un video por decir algo demasiado impactante el video, muy atroz a la vez, donde ves toda la población civil caminando y de repente estar en medio de los bombardeos. Y en este video mando un mensaje muy poderoso hacia Estados Unidos diciéndoles a Biden directamente, tú eres el líder de la NATO, de los países, por lo tanto debes de ser también este líder de la guerra, tu país necesita, es lo que argumenta, tu país necesita no tan solo de ti, no tan solo de tu gente, sino de todos los que están junto a ti, es decir, todos somos ciudadanos del mundo, es un país, es un país que necesita también que todos los demás países estén en paz. Es un mensaje muy fuerte a toda la comunidad internacional, a toda, principalmente a uno de los aliados o uno de los miembros más poderosos de la OTAN, donde donde le recalca su papel de liderazgo. Y por el otro lado, un perfil de Vladimir Putin. Vladimir Putin tiene prácticamente 22 años en el poder. En 1999 llega, después de una rescisión del poder por parte de Boris Yeltsin, lo pone, viene una elección democrática en 2000, donde él asume con el poder, y esta es considerada, por ejemplo, la última elección democrática que pasó en Rusia. De ahí vienen unos vericuetos legales de agarrar el poder, por lo tanto, y no lo han quitado en estos 22 años, y gana por un margen muy amplio. Y el principal objetivo del perfil de Putin es reivindicar este orgullo ruso, reivindicar este orgullo de tenemos que ser otra vez la superpotencia, y es lo que ha trabajado a lo largo, es esta narrativa que trabaja a lo largo de muchos años. ¿Cuál es la alarma ahorita, Jorge Luis? La alarma es la posibilidad de que muchos analistas ven con respecto a usar armas nucleares, es decir, ya muchos están analizando, haciendo un perfil psicológico de cuál es la estabilidad mental del líder ruso, y cuál es la situación, que esto es bien interesante, cuál es la situación al interior de las Fuerzas Armadas Rusas, como para ver quién puede detener precisamente al presidente, un presidente que se considera solo, que se considera muy aislado, muy ensimismado, muy en una retórica donde necesitan otra vez retomar el control. Esta Rusia de Putin que sueña, es una Rusia que se va en contra de todas las normas y todos los valores creados por Occidente, prácticamente. Pondría en un lado China, por ejemplo, pero China es muy, en el plano militar y diplomático, se ha mantenido muy alejada, se ha mantenido al margen, por lo tanto él es el líder que quiere retomar esta narrativa en contra de toda la parte de Occidente, y es un líder que ha demostrado totalmente autoritario, una oposición, valga la comparación, una oposición de partidos que también en América Latina se vive donde está extinguida la oposición, o la hace funcional, es decir, nada más a sus propios intereses y cede a algunos espacios para empezar a negociar. Y mantiene, por ejemplo, en términos económicos, Jorge, a raya, a todos los oligarcas, es decir, a todos aquellos que, inversionistas, que controlan toda la parte económica del país y del globo, con un proyecto de rentabilidad muy capitalista, sí, pero bajo un esquema diciendo que es bajo la administración pública, su control público. Por lo tanto, este es el perfil de los dos actores que están, y lo preocupante sigue el nivel de la escalada que se da todos los días. Biden acaba de denunciar también que son crímenes de guerra ya con respecto a toda la parte de instituciones civiles y de población civil. Por lo tanto, sigue a 21 días un conflicto escalando. La alarma también es encendida con este tipo de perfiles donde se ve acorralado, donde ya muchos ya, ya ahora sí confirman que la política o la estrategia económica y militar que está teniendo no fue la adecuada. Por lo tanto, muy acorralado esperar cuál es la siguiente reacción y eso es lo que nos tienen alarma día a día para ver cómo va el conflicto, Jorge Luis. Pues hay que seguirle dando seguimiento. Me quedó Jorge, excelente como siempre el análisis. Muchísimas gracias. Vamos a estar contigo de nueva cuenta el próximo miércoles esperando a ver cuáles son las reacciones en torno a este conflicto bélico y también, bueno, pues si no hay mayor análisis, pues podrán podremos regresar un poco a analizar también los aspectos de políticas públicas acá en la aldea. Pero por lo pronto, pues vamos a esperar para la próxima semana. Totalmente, Jorge Luis, un saludo a ti y a todo el auditorio. Muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx. Vámonos al corte, regresamos.